El 27 de enero es la fecha en la que Cristian Odal arranca una gira al lado de Pepe Aguilar en Jaripeo Sin Fronteras, una nueva versión del jaripeo tradicional de la familia Aguilar. ¿Será que acaso veremos a Cristian como el nuevo rey del jaripeo? Montar a caballo, sí sé. Cantar montando caballo, pues eso ya es otro asunto, ¿no? Realmente a ver si se anima a Pepe. Ya me perdieron un curso de dos añitos para quedar muy bien. Pues me siento muy emocionado de esta gira que se viene, con este jaripeo, del cual soy parte ahora. Me siento muy orgulloso y agradecido por la oportunidad que nos dio Pepe. Aprovechamos para preguntarle qué opina de las recientes declaraciones que hizo Fidel Rueda, en donde aseguró que para las nuevas figuras de la música regional mexicana, los Mexilenials es más fácil triunfar gracias a las redes sociales. Las redes sociales ayudan bastante, fíjate, eso era antes para colocar un tema era más difícil porque era solamente la radio, no la televisión. Pues es un orgullo Fidel, Fidel Rueda es el libro de mi papá, crecí escuchando su música sin querer y queriendo, ahí en el carro cuando iba para la escuela, cuando mi mamá está haciendo comida, y pues qué bonito, ¿no? Que ya sepan de la música de uno, que fueron inspiración de uno, y hoy en día pues ya somos colegas de un género, ¿se me explico? Las redes sociales yo las miro como una herramienta para llegar a mis fans, es una manera de saber, de hacerles saber todo lo que estoy haciendo, todos mis planes, y pues a mí me gusta mucho personalmente, si en las redes sociales no hubiera salido de donde estaba, y pues gracias a las redes sociales estoy aquí, gracias a todos los fans, gracias a todos los medios, a mi familia. Subiste un video hace unos días, con unas manos, con anillos de ojos, ¿quiénes son las manos y qué significa esos anillos con ojos? La mano que subí era de mi mamá, veníamos en el avión, y íbamos prácticamente así, yo tengo un tatuaje de un ojo, y él tenía un anillo de un ojo, entonces se me hizo el chistón porque le decía así, y pues el ojo significa para mí, como en los tratos, o ya sea una amistad, es como siempre estar con la buena vibra, y con la visión de lo que puede ser, ¿me explico? Ya el 26 de enero voy a invitar a todo el público a que me acompañe este día, déjame ponerme a vivir de noche, que es mi nueva fragancia, que es Peromón, te voy a poner...